Los llamados audios de la vergüenza son una verdadera caja de Pandora. El portal IDL Reporteros difundió una serie material donde el protagonista es Mario Mendoza, empresario aprista que coordina una serie de reuniones entre personajes ligados al ámbito judicial y hasta con el congresista aprista Mauricio Mulder. Según se puede escuchar en los audios, el parlamentario es mencionado por el aprista Mario Mendoza quien coordina una cena con Guido Águila, consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, para que le dé una empujadita a un amigo Juan Candahualpa, quien estaba postulando al cargo de fiscal adjunto provincial para la corte del Callao. Hola mi hermano, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Jueves me dijo Mauricio para comer con los esposos. ¿Qué día? Jueves. ¿Jueves? Mientras que en otra conversación, se oye a Mendoza consultando al legislador Mulder si conoce a la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta. Ya, en principio queremos ser jueves. Cualquier cambio yo te aviso. Oye, averíguame, ¿cómo se llama este? ¿Conoces tú a la ministra de la Mujer de que ha entrado? No, sinceramente no, pero sí pues a quienes lo han puesto. A ver, si no, me llama mañana, de todas maneras, quería hacer una consulta. ¿Es posible? Al respecto, el parlamentario Mauricio Mulder, uno de los que también fueron mencionados en los audios, negó que haya participado de algún acto delictivo. Se está mencionando por terceras personas mi apellido, que yo no lo veo tan claro que sea mi apellido. Se dice que yo no tengo interés en algo que esta persona, el señor Mendoza, supuestamente le estaría pidiendo al señor Vinostroza. Es decir, aquí el querer mezclarme en este tipo de trapizondas es demasiado burdo. No tiene ningún tipo de sustento. Y se nota claramente que se está buscando mezclarme en este tema, porque obviamente yo soy Mauricio Mulder, el que promovió una ley que los afecta en el económico. De esta manera, el parlamentario de La Estrella acusó a los medios de comunicación de vincularlo con presuntos actos de corrupción en el marco de los denominados CNM Audios.